Cocinamos a fuego lento costilla el vino tinto. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. La zanahoria la hemos pelado y la hemos cortado en rodajitas como estáis viendo ahora en el vídeo. El pimiento, la cebolla y el ajo hemos hecho lo mismo, lo hemos pelado y lo hemos cortado en trocitos también. El tomate seco en aceite igual, lo cortamos en trocitos. Las costillas las vamos a cortar en trozos también. Esto lo puede hacer vuestro carnicero de confianza o si no, ya veis lo fácil que es. Solamente nos hace falta un cuchillo bien afilado. Salpimentamos bien nuestras costillas por todos lados. Le ponemos pimienta negra, que como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor. Y luego le vamos a añadir sal. Añadimos todos los ingredientes a nuestra olla de cocción lenta. Las rodajas de zanahoria, la cebolla, el pimiento y el ajo, que todos lo hemos pelado y lo hemos cortado en trocitos. Añadimos también el tomate seco, que lo hemos cortado también en trocitos. Añadimos también la pulpa del pimiento choricero. Y le ponemos la pastilla de caldo. Añadimos la costilla ya troceada y salpimentada. Y añadimos vino tinto hasta la mitad. No le vamos a añadir agua, ya que la carne y la verdura va a soltar su propia agua. Y no queremos que nuestra salsa se quede muy aguada. Queremos que se quede espesita. Con esto va a ser suficiente. Mezclamos muy bien, por supuesto. Y ya lo único que queda es tapar con la tapadera. Ponemos a temperatura alta y 4 horas y media después tenemos listas nuestras deliciosas costillas al vino tinto. Mirad que pinta más buena. Emplatamos estas deliciosas costillas al vino tinto. Y ya lo único que tenemos que hacer es ponerle una buena guarnición de patatas fritas. Que es lo mejor que le va. Estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer estas costillas al vino tinto. Aquí te dejo otra receta que estoy segura que te va a encantar. Pincha en la foto. Si quieres ver todos mis postres, aquí te dejo mi canal Postres Fáciles y Rápido para endulzarte la vida. Y ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de estas deliciosas recetas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!